El Frente Frío 18 continuará con características de estacionario sobre la porción media del Golfo de México y sureste del país, lo que mantendrá el potencial de lluvias persistente con acumulados fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó en su más reciente reporte que la masa de aire que impulsa al frente conservará el ambiente frío a muy frío en regiones montañosas del norte, centro y oriente del territorio, así como viento de componente norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para este martes se prevé el debilitamiento y disipación del sistema frontal número 18 sobre el Golfo de México, por lo que dejará de afectar al país. Sin embargo, durante la tarde, un nuevo sistema frontal se aproximará al norte del territorio nacional. Por lo anterior, se pronostica en lluvia, con intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias dispersas de cero. 1 a 5 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a temperaturas, los meteorólogos prevén mínimas menores a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y mínimas de cero a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. En tanto, los termómetros marcarán temperaturas mínimas de cero a 5 grados centígrados en zonas montañosas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz. El SMN recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante internet en www. gov.mx barra con agua y http smn.conagua.gov.mx, así como en twitter arroba con agua guión bajo mx y arroba con agua guión bajo clima, y facebook www. gov.mx barra con agua guión bajo clima, y facebook.com.mx 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 barra con agua guión bajo clima, y facebook